Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien bastante bien. El día de hoy nos encontramos en su cumpleaños de mi amiga Rosmarla, ¿eh? Te deseo un feliz cumpleaños, que tus sueños y tus metas se cumplen, se hagan realidad, ¿eh? Vamos a ver este video, ¿eh? Gracias por estar acompañándonos en este día de nuestra cumpleaños. Bueno, nos vamos a invitar entonces a todos para que podamos dar el abrazo correspondiente. ¡Feliz cumpleaños a nuestra querida Luisecita! Listo, claro que sí. Mientras ustedes van dando el abracito, nosotros acompañamos con un fundito musical. Claro que sí. ¡Gracias por haberme dado un día más de vida, un poquito más! Agradecer a mi mamita linda, porque para mí es el mejor regalo que Dios me pudo dar. Está aquí presente mi abuelita, también tengo la dicha de tener todavía a mi mamita, ¿vale? Conmigo, a mi papito Víctor, a mi tío Jotita, a mis amigas y a mis amigos. Estoy muy agradecida, también a la persona que ha tenido el detalle, de haber enviado esto. De verdad me ha sorprendido muchísimo. No pensaba, pero estoy muy emocionada. Mil, mil gracias y como le dije, en algún momento yo se lo voy a devolver y por mí. Hemos llegado hasta aquí con la primera parte, pero la segunda parte estaremos subiendo también, así que no te lo pierdas. ¡Suscríbete!